¡Hola Scorpio! Espero que se encuentren muy bien. Esta lectura va a ser corta ya que vamos a ver qué es lo que llega en este futuro inmediato en la vida de cada uno de ustedes en el plano en general. Va a ser un nuevo complemento al canal, así que espero que la lectura resuene con ustedes. Si es que es así, les invito por favor a que le den me gusta al video y también se suscriban al canal para así poder estar mejor conectados con su energía, Scorpio. Así que vamos a empezar su lectura y la carta que se queda en la base, súper importante. Dice, tus sueños necesitan un plan práctico y esta es una luna llena en Tauro. Algunos tal vez podrían tener también Tauro, su carta natal, o tal vez estar en una conexión con algún Tauro incluso también, ¿sí? La carta que sale para ti, Scorpio, dice, estás muy cerca de alcanzar tu objetivo. Están muy cerca y esa luna es una Gibus Moon que está haciendo referencia a una luna que está a punto de estar llena, que es muy posible que sea la luna en la que me encuentro grabando tal vez en estos momentos. Así que, Scorpio, la carta que dice que sus sueños necesitan un plan práctico, prácticamente está hablando también de que no solamente está el hecho de que manifestemos, ¿sí? ¿Qué estamos haciendo para que eso también se pueda volver realidad? De verdad, estamos enfocándonos en nosotros, de verdad, estamos, digamos, dejando de pensar tal vez en conexiones, en terceras personas, o en situaciones alternas a lo que nosotros podemos controlar, ¿sí? Porque muchas veces las preocupaciones del estrés, Scorpio, llegan justamente porque nos preocupamos tanto por una situación que no podemos controlar, que está fuera de nuestro control, que nos terminamos haciendo ideas en la cabeza. Y eso es el ego prácticamente. Así que vamos a ver, muy bien, aquí se está refiriendo con que estás a punto de alcanzar tu objetivo, Scorpio. En la base se queda la carta que dice Armonía. Y este es el arcano número 6 que está representando a los enamorados. Incluso, si se pueden dar cuenta, hay un aura un poco verde, ¿sí? Alrededor de estas palmas que están unidas. Que eso nos está hablando del chakra corazón. Es decir, alguien que es honesto o es honesta, digamos, con lo que siente, con lo que piensa, y que está listo o lista para una unión, ¿sí? Esta persona aquí no se puede ver, obviamente, porque es la mano derecha del hombre, pero en la mano izquierda, que es de la mujer, se ve una alianza, ¿sí? En su dedo anular. Así que, muy bien, también podría estar hablando matrimonio. Algunos podrían estar en un matrimonio. Y la carta que sale para ustedes es el chakra del solar plexus, que está representando el color amarillo. Este chakra nos está, mejor dicho, está saliendo porque nos está hablando que hay un bloqueo en estos momentos, Scorpio. ¿Hay alguien o alguien, mejor dicho, hay algo o alguien que se está acercando a ti? Y si es que, en caso, Scorpio, tú estás tratando de manifestar un nuevo comienzo en algún aspecto romántico, algunos pueden estar sintiéndose bastante ansiosos, nerviosos, últimamente, como si algo estuviera a punto de llegar, tal vez. Recuerden que esta luna llena nos habla de manifestaciones y de comienzos también. O sea, sobre todo, teniendo en cuenta que es en el signo de Virgo, que es un signo tierra que está relacionado al dinero también, puede estar manifestándonos, digamos, comienzos estables, finalmente. El que, a partir de ahora, las próximas oportunidades que vayan a ustedes escoger o obtener, digamos, van a hacer que llegue algo bastante fructífero a la vida de cada uno de ustedes. Así que, vamos a ver, Scorpio. ¿Qué es lo que llega para ti en este futuro inmediato, en estos siguientes días? Tal cual, como estaba diciendo, la carta de las de bastos. Me parece que la carta de las de bastos también le había salido a Cáncer o a Acuario. Sí, tal vez algunos de ustedes estén liando con uno de esos signos. La reina de copas, el diez de espadas, el las de bastos. Scorpio, vas a terminar diciéndole a Dios. Aquí está la carta de la emperatriz. Teniendo la carta de los enamorados, algunos incluso también me atrevería a decir que están en una conexión de llamas. Si es que es así, las conexiones de llamas gemelas actualmente están pasando por momentos torre por el lado del divino masculino. Es decir, por el lado de la persona que se alejó de la conexión. Si ustedes, Scorpio, están pensando nostálgicamente en su persona en estos tres o cuatro últimos días recientemente, como si estuvieran súper, súper enamorados o enamoradas de nuevo de ellos. Es porque pueden estar en una conexión divina y esta persona ha despertado. El hecho de que aparezca el diez de espadas justamente nos está hablando de ese despertar. ¿Por qué? Porque cuando estamos en una conexión romántica con una persona con la que pensamos o sentimos y creemos, y estamos algunos convencidos de que tenemos una conexión súper especial, es importante el diez de espadas porque nos habla de la muerte del yo superior. Es como decir que finalmente esta persona ha cambiado, finalmente hay un despertar espiritual, finalmente también aquí hay un ciclo de espera y dolor que se acaba. Sobre todo, de verdad que siento que algunos de ustedes, a pesar de que son signo de agua, Scorpio puede que tú te preocupes demasiado, extremadamente incluso por los demás, antes que por ti mismo o por ti misma. Como buena carta de la emperatriz que aparece aquí en tu tirada, Scorpio. Y está bien el preocuparnos por los demás, pero no tienes que olvidarte de ti mismo o de ti misma, ¿sí? La carta del diez de pentáculos. Aquí muy bien puede ser un matrimonio que va a regresar, va a tener una reconciliación también. Me están hablando de Tauro, también Capricornio, Virgo. Y la carta del emperador, Scorpio. El emperador y la emperatriz, ¿sí? El emperador y la emperatriz aquí nos están hablando de una pareja divina. Y sobre todo nos están haciendo ahínco en el tema matrimonial. Si es que en caso ustedes están totalmente solteros, Scorpio, pero están pensando en alguien o están totalmente solteros y no están pensando en absolutamente nadie, esta luna llena va a hacer que su suerte vaya a cambiar bastante drásticamente, ¿sí? Porque la luna llena, como dije, por más que sea llena y no sea una luna nueva que nos hable de comienzos, en particular teniendo en cuenta que es el signo de Virgo y el Virgo se asocia con la emperatriz que habla de conexiones divinas, almas o llamas gemelas, nos habla de la transformación y del cambio que muchos van a empezar, uy, disculpen por la cámara, que muchos van a empezar a sentir, que muchos van a empezar incluso a vivir también. Sobre todo teniendo en cuenta que si esto ha demorado tal vez muchísimo, muchísimo tiempo para muchos, es decir, meses, años también puede ser, ¿sí? Y en la base se queda el seis de bastos. El seis de bastos recuerden que es el regreso de alguien que ha aprendido una lección de una manera bastante responsable. Es alguien que literalmente es el tipo de persona que uno quisiera presentarle a sus padres. Es la clase de persona que uno está orgulloso de estar con. Es decir, que de verdad... Ok. Me están dando acá la energía de pavos reales, ¿sí? Pero, Scorpio, soy totalmente segura que en la lectura de Cáncer también me estaban dando la energía de pavos reales. Tal vez algunos de ustedes conecten con esta energía también, pero como estaba diciendo, en la base se está quedando el rey de Pentáculos que también está haciendo referencia al emperador. Es como si fuera un arcano menor del emperador. Así que Aria es también presente. Scorpio, estás cerca de alcanzar tu objetivo porque es que es necesario soltar el dolor del pasado. Scorpio, ustedes están agarrados con ambas manos, digamos, en un pasamanos. Y el universo está abajo de ustedes. Están preparados, listos para sostenerlos cuando ustedes caigan, cuando ustedes dejen ir o se dejen ir o se dejen llevar, como quieran verlo. El universo los va a sostener. La divinidad los tiene, digamos, en cuenta, ¿sí? Ellos están siempre abogando por ustedes. Pero es necesario el que ustedes suelten algo aquí, Scorpio. Este 10 de espadas está bastante, bastante marcado. Incluso, si se dan cuenta, está la energía de la luna llena aquí con este 10 de espadas. Y en esta carta en particular está representando Medusa. Medusa, recuerden que es una diosa que convertía a los hombres en piedra cuando la miraban a los ojos. Pero recuerden que siempre hay dos lados de una moneda. Y lo estoy diciendo en particular, Scorpio, porque aquí siento honestamente que alguien va a venir con algunas disculpas, tal vez. Yo sé que muchos pueden estar rodándolos. todos, Scorpio. Pero hay que tener en cuenta que esta carta nos habla de dos lados de una moneda. Es decir, muchos pueden pensar que saben absolutamente todo o el por qué esta persona se alejó. Pero de verdad que va mucho más allá de lo que ustedes saben. ¿Sí? Esta persona de verdad tiene una confesión que va a hacer que todo tenga mucho sentido, Scorpio. Porque recuerden no muy bien como la historia de Medusa. Ella no convierte a los hombres en piedra porque los odia. a ella le hicieron un hechizo para que convierta a los hombres en piedra para que así nadie se le acerque. Por eso es que también a veces el temor y el miedo puede jugarnos en contra. La preocupación también, Scorpio. Hay que soltar esos temores, hay que soltar esos miedos. Porque de verdad que el universo tiene algo preparado gigantesco para ustedes. Pero si estamos arraigados a ese miedo y ese temor de lo desconocido, de no saber qué es lo que va a pasar, de verdad que, Scorpio, están a punto de perder. Si es que nos sueltan el pasado, digamos, y con eso estamos hablando del dolor del pasado, podrían perderse muy bien una conexión que los va a llevar a un estado matrimonial. Porque el 10 de Pentáculos con la carta de la Emperatriz muy bien nos está hablando de una unión divina, una unión matrimonial. Incluso algunos, como dije, muy bien podrían ser un matrimonio que simplemente se ha distanciado también. Pero un tema muy aparte, un mensaje muy aparte, Scorpio, bastante pequeño, es algunos que van a unirse muy pronto o ya tal vez estén en medio de la documentación a una empresa que va a ser bastante buena, que les va a dar bastante ganancia, sobre todo si es que en caso es una empresa privada, el tema de las utilidades les va a salir de verdad, les va a llenar los bolsillos a muchos de ustedes. La carta del Caballero de Pentáculos, acá se llama el Caballero de Discos o el Rey de Discos, perdón, el Rey de Discos en esta carta, el Rey de Pentáculos. El Rey de Pentáculos recuerden que es alguien sabio, puede haber una diferencia de edad incluso con alguna persona tal vez o incluso que vayan a llevarse demasiado bien con este nuevo jefe o jefa también que pueden tener en alguna oportunidad laboral, ¿sí? Tu energía, Scorpio, atrae, 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 no solamente lo bueno, también lamentablemente a veces lo malo, así que hay que estar cuidando nuestra energía, limpiando nuestra energía para los que tengan animalitos en casa, incluso mejor que para los santos abrazar a los animales, ¿sí? Obviamente, si es que se puede. Así que, Scorpio, vamos a ver qué hojas de té salen para ti. disculpen si es que no dije signos, ¿sí? Pero está bastante presente signos tierra, tauro, virgo, capricornio, cáncer, escorpio, pisis, y aries, leosagitario y géminis también está aquí presente. Así que, escorpio, muy bien, muy bien. Voy a sacar una más, ¿sí? Porque me están pidiendo que saque una más. Muy bien. Ahora voy a recoger la que se acaba de caer y aquí está el tulipán que dice una gran pasión. Recuerden que gran pasión no siempre va a ser pasión romántica, ¿sí? Puede que, como dije, que la pasión se deba, digamos, al tema laboral, que finalmente terminamos trabajando en la empresa que queremos o en el puesto que queremos, ¿no? O que tenemos al menos el sueldo que merecemos también. La carta que dice pierna y dice pisando en una nueva experiencia. Escorpio, esto no me lo puedo inventar. Literalmente, eso es lo que ha tratado toda la lectura, la nueva experiencia, el nuevo ciclo. Aquí hay una hormiga y dice trabajo, logros y éxito. En el tema monetario, incluso, sobre todo, teniendo la carta del solar plexus, del chakra del solar plexus, el comer, perdón, alimentos de color amarillo ayuda a desbloquear este chakra, ¿sí? Este chakra está ubicado más o menos a la altura de la boca del estómago. Por eso es que muchos pueden sentir nerviosismo, pueden sentir angustia o ansiedad por momentos y justamente se les dificulta tal vez el comer incluso. Aquí está la carta que dice handshake, que es como decir darse la mano y dice un encuentro con un extraño podría ser importante. Así que literalmente algunos podrían estar firmando tal vez incluso un nuevo contrato laboral también o simplemente el que puedan empezar digamos a montar las bases para un negocio sólido un negocio propio incluso o algo a lo que ustedes quieran echarle raíces y un proyecto nuevo sea lo que sea incluso la construcción de una casa también me están diciendo aquí está la carta que dice ángel guíanse espiritual y protección de cualquier mal así que ustedes están protegidos incluso con esta energía de color amarillo el arcángel Miguel que está representado con ese color también puede estar presente en la lectura para algunos o para todos incluso aquí está la carta que dice agosto podría ser importante este mes enero también algunos podrían estar teniendo invierno otros incluso verano literalmente los opuestos están ahí y septiembre me dan también el nombre Gustavo con esta carta de septiembre pero en general antes de empezar tu lectura Scorpio me dieron dos números el 19 y el número 3 así que si es que esos números son importantes tal vez para ustedes tómenlos por favor por último los cuantos dije muy bien y aquí sale Scorpio perdón Pisces Pisces presente aquí está Libra también con la balanza de la justicia algunos podrían tener Libra incluso en su carta natal aquí está una pequeña hoja de maple también podría representar Canadá tal vez algunos simplemente les guste bastante la miel de maple les gusten los venados si si es que tienen algunos podrían empezar me parece empezar a entrar en otoño también así que tómenlo como mejor resuene con ustedes ok 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 este mensaje es bastante random si tal vez pero hay algunos que pueden ser fanáticos de este deportista que me parece que ya falleció O.J. Simpson me parece que era de béisbol cierto la verdad es que no soy totalmente segura discúlpenme simplemente si resuena el mensaje con ustedes tómenlo como dije aquí está libra también aquí está una pequeña estrella de mar bueno una gran estrella de mar algunos podrían estar liendo con un acuario pisis también estar cerca a la playa vivir cerca a la playa recuerden que la estrella nos habla incluso de deseos que se vuelven realidad aquí hay un ave fénix el ave fénix que nos habla de algo que renace o resurge de las cenizas después de tal vez haber pasado por bastantes lecciones también y el cactus que el cactus nos habla de algo que sobrepasa los estragos del tiempo si recuerden que esta plantita incluso algunos podrían tenerla en casa esa planta también vive con muy poquita poquita agua así que puede estar también hablando de que a pesar de que los sentimientos no se han intercambiado en el caso del aspecto romántico Scorpio todavía están vivos si por parte de ambos también así que Scorpio espero que les haya gustado la lectura si resonó con ustedes denle me gusta al video compartanlo si es que desean suscríbanse para poder estar mejor conectados con la energía de ustedes recuerden por favor que no estoy dando lecturas privadas si es que están viendo este video en la plataforma de Facebook tengan cuidado que esa página es falsa y está robando contenido de muchos tarotistas y yo no manejo la plataforma de Facebook no tengo Facebook así que tengan mucho cuidado por favor Scorpio literalmente aquí va a llegar mensajes miren la cantidad de aves recuerden que las aves nos hablan de mensajería también sobre todo teniendo en cuenta que es un 6 de bastos los bastos que nos hablan de acción así que Scorpio este martes 22 va a ser el siguiente chat en vivo donde vamos a estar respondiendo nuevamente preguntas gratis al azar para los que desean participarse así que simplemente pueden suscribirse al canal para que les pueda llegar la notificación media hora antes de empezar recuerden que no estoy brindando lecturas privadas así que Scorpio simplemente agradecerles por todo su apoyo y nos vemos muy pronto y nos vemos en el próximo